No pudo el cielo detenerte y te escapaste de la gloria Para borrar de mi memoria todo lo triste del ayer Y tu presencia milagrosa dio nuevos dones a las cosas Se perfumaron más las rosas en el jardín de mi ilusión Hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo Si venerarte como a un ángel o adorar a la mujer Por eso quiero que me digas si no has pensado en el regreso Para que pueda con un beso hacer mi sueño realidad Hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo Si venerarte como a un ángel o adorar a la mujer Por eso quiero que me digas si no has pensado en el regreso Para que pueda con un beso hacer mi sueño realidad Si venerarte con ejercicio Para que pueda con un beso hacer contigo Que van a la mujer Gracias.